No es solo su gente, sus calles su mente, la fuerza del campesino, su merced la siente. Las costumbres, la expresión, el gesto de admiración que alimenta día a día valores, ideas, amigos y la esperanza. Boyacá, sinónimo de salud y belleza. Generaciones fortalecidas por sus riquezas naturales que acarician sutil y cuidadosamente con sus minerales. Boyacá no solo marca tu piel, deja huella en tu corazón. La fuerza de mi tierra se teje con el alma y compasión. Las manos de mi gente encuentran en mi tierra el resplandor del sol. Que juegan los colores, que entretejen ilusiones, sufriendo un gran tesoro de amistad. Guerra hermosa de ventis. Con la marga de tu cielo, de la alfombra de acariciar. Floreciendo entre mis sueños. Aquí se puede caminar y respirar la tierra que me dio la libertad. Boyacá, la más fiel representación de la corte celestial. Retazo donde las manos del Creador moldean la fe. Trastas, espasfas, arquitectura que te recuerda lo sublime del amor divino. Iglesias y templos inmóviles en el tiempo que se inmortalizan en los recuerdos que guardamos en el lugar de la esperanza. Y nos motivan a seguir creyendo. Y es que la vida por de acá es algo más que respirar. Es disfrutar muchos tesoros sin igual. Histores entre sus calles. Recuerdos entre sus falles. El canto que a mí de niño me arrulló. Momentos inolvidables. Lugares inmemorables. Mi raza es a quien le ofrezco esta canción. Porque Boyacá. Es para vivirla. El canto que a mí de Kristum. Las heridas cuятся. En la meringue de そうgar. Habla necesité. Gracias.